íbamos a buscar el primer puesto y contra un equipo que acá nos complicó mucho nos generó un par de situaciones en el segundo tiempo y bueno, se vio un partido muy bueno nuestro después terminó siendo un partido raro pero lo importante es que el equipo jugó bien que tomó mucho juego a lo que veníamos jugando creo que se mejoró mucho y nos pudimos llevar los tres puntos Con algunos cambios obligados, dos expulsiones habías tenido el partido anterior Cobian no estaba Sí, sí, nos acomodamos ahí con Tomás Pedimonti con Nasa de central, volvió el Totti y arriba Joaquín debutó de titular así que la verdad que respondieron bien y bueno, un poco es lo que buscábamos también tener variantes porque es un torneo que no te da revancha que hay expulsiones, por ahí puede haber algún lesionado y los chicos que están afuera tienen que entrar y tienen que rendir y la verdad que lo hicieron bárbaro Aguilar estuvo encendido como la mayor parte de este torneo un gol de tiro libre, otro de penal Sí, lo eligió un partidazo, la verdad que todo Pala también, la verdad que en líneas generales jugamos un gran partido fijate que terminamos con ocho jugadores y no nos generaron ninguna situación de gol nada, fue un partido por eso medio raro lo último pero sí, la verdad que se jugó un partidazo Bueno, muy crítico a pesar de la victoria con el árbitro por ahí por las expulsiones, tres expulsiones, tú atlético Sí, muy raro, cuando empezó yo ya sentía como que algo raro iba a pasar porque si bien en el primer tiempo no hubo, no fue un partido de patadas del lado de ellos tampoco, iban perdiendo 5 a 0 y nunca pegaron y nosotros, bueno, se generó un full ahí, una expulsión directa después también a Tomás, también lo echó con doble amarilla y a Leo, que por ahí creo que es el único que está bien expulsado por una reacción, pero después las otras dos, muchas no las entendimos y echó parte del banco también, gente de cuerpo técnico la verdad que se lo vio un poco nervioso con un partido que estaba re tranquilo que era un clima donde había mucha gente de ellos y también estaba todo tranquilo, no sé, el árbitro decidió expulsar a tres jugadores y bueno, un poquito, nos fuimos con un poco de bronca por eso Preocupa en la cabeza porque se vienen haciendo excelentes resultados pero por ahí hay expulsiones y por ahí los play-offs se van a ver complicados Sí, algunas expulsiones preocupan porque cometemos errores Otra, la verdad que no podemos hacer mucho como estas dos, de Tomás y del otro jugador, no se pueden hacer mucho porque no fue culpa de los jugadores, ningún error Bueno, la verdad que sabemos que tenemos que terminar con once pero bueno, los de afuera tienen que estar atentos para cuando les toque estar bien Bueno, ahora se viene a ir a jugar a Lima y encima de noche, ¿no? Sí, ayer nos dijeron que jugamos a las ocho de la noche, el sábado así que bueno, nos vamos a preparar, seguramente ellos jugarán con el resultado de Obrero y nosotros tratar de ir a ganar para tomar más confianza en el equipo vuelve el Vasco, vuelve el Procopio y también para la tabla general terminar lo más arriba posible para después en los play-offs tenemos entendido que es el mejor clasificado contra el peor así va sucesivamente, así que vamos a tratar de sacar esa ventaja ¿Se sabe, ya sería la otra semana los play-offs? Nos dijeron que sí, que todos los partidos suspendidos se jugaron en tres semanas y la idea era no parar, la verdad que a nosotros nos viene bien también porque a veces una semana te complica un poco parar y no tener actividad el fin de semana no poder hacer un amistoso porque no sabes con lo que te va a encontrar así que la idea parece que es eso, que no parar